está sujeta a que alguien auténticamente se apiade de ellos. Y esto es lo que debemos cambiar, darle certidumbre y garantizar la seguridad social a todos los mexicanos. Y Pedro, sobre las cinco propuestas más importantes. Yo creo que son varias las acciones, pero creo que los temas de prioridad están claramente señalados. Mejor seguridad pública, que por cierto corresponde al Estado y sólo al Estado, esta responsabilidad. Es insustituible del Estado mexicano, es del Estado y de su gobierno brindarle seguridad a todos los mexicanos. Segundo, combate a la pobreza a través de distintos instrumentos del Estado. Pero tercero, y muy importante y para mí, pilar de la mejor atención y mayor eficacia que en atención a las asignaturas aquí señaladas, podremos tener crecimiento económico. Estoy convencido que el crecimiento económico y la generación de empleos será lo que realmente posibilite una mayor eficacia en atender el tema de la seguridad, el tema del combate a la pobreza. Cuarto, educación. Y los pondría en el mismo orden, pero los estoy anunciando de esta manera. Educación, formación de capital humano, más educación de mayor calidad. Más y mejor educación sería el postulado muy claro y específico para este propósito. Y un quinto tema, que no es sólo consecuencia, pero sí en mucho depende del desempeño que internamente tengamos. El liderazgo que México ocupara en el mundo y que ha perdido. Orgullosos los mexicanos de ver cómo México era escuchado y era promotor de cambios para el mundo. México ha perdido eficacia, México dejó de ser el gran referente en el mundo, lugar que hoy ocupa Brasil en materia de crecimiento económico en combate a la pobreza, Colombia en combate a la inseguridad, Chile en materia de crecimiento económico. En fin, dejamos de ser referente y aspiro a que México, a partir de la eficacia que logre a su interior y en el buen desempeño que tenga, recupere y además sea promotor activo de una voz que suene y que se escuche en el mundo entero. Recuperar el liderazgo en el contexto internacional. La segunda ronda, por favor. La segunda ronda. Ya tenemos el enlace telefónico con la Universidad Iberoamericana de Torreón. Entonces, para que digan su pregunta y continuamos ya con las de aquí. La segunda ronda, por favor. Ahora continuamos con las otras dos preguntas de aquí. Los siguientes son... Enrique Gómez, de Comunificación, cuarto semestre, 7.36. Jimena Muñoz Moreno, Diseño Interactivo, tercer semestre, 7.20. Por favor, pasen al frente a decir su pregunta. Hola, ¿qué tal? Bueno, Enrique, gracias por venir a la universidad, primero. Ahorita estoy llevando una clase muy interesante. Me están contando toda la clase de la historia de México, los presidentes, no es importante. Pero el caso es que... Mi pregunta es, ¿qué harás para mejorar las condiciones de vida de los indígenas? Y, ¿qué harás con las anomias y las personas que viven ahí? Sería top. ¿Qué harías con las anomias y las personas que viven ahí? Ok, entendemos anomias, como son las zonas donde están las personas. Por así decirlo, cuando va uno de un punto a otro y está en la carretera, en la carretera hay muchos pueblitos y lugares donde hay gente que no tiene papeles, técnicamente para el gobierno no existe, porque no tienen papeles, ahí están refugiados políticos, están pobres, pueden estar comunidades indígenas, y como ellos no tienen nombre, no tienen ningún papel, técnicamente esto da origen a la trata de personas y muchos otros problemas. ¿Qué harías con esas personas que no existen? Sería eso. Gracias. Buenos días. Señor candidato, mi pregunta es, ¿el modelo económico que Carlos Salinas implementó, mismo que ha generado 50 millones de personas en pobreza extrema, sería el mismo que usted seguiría, y si no, ¿qué modelo utilizaría para revertir el efecto? Gracias. Muchas gracias. Adelante con las respuestas, por favor. Sobre el tema de que apenas se escuchó la pregunta, pero quiero suponer que quisieron referirse a la deuda de Coahuila, que ha generado una gran polémica, y sobre todo por la forma en que parte de esta deuda se contrató, que fue con la falsificación de documentos. Mi posición ha sido muy clara, es algo que merecerá la investigación de las instancias de procuración de justicia y deslinar responsabilidades que deba de haber y sobre quienes deban de tenerla, sin excepción de nadie. Mi partido y un servidor me he pronunciado porque cada actor político es responsable de su propio actuar y tendrá que dar cuentas de haber incurrido en alguna irregularidad o fuera de la ley ante la justicia. Y cada quien será juzgado por la historia a partir del desempeño que haya tenido. En este tema en particular, lo que hay que demandar específicamente es la aplicación de la justicia sobre quienes hayan actuado al margen de la ley y de manera irresponsable al haber falsificado documentos para la contación de deuda. Yo te puedo decir lo que ha ocurrido en el Estado de México, que es mi experiencia personal y la que es de mi responsabilidad o la que fue de mi responsabilidad. En el Estado de México logramos reducir en términos reales la deuda del Estado, por cierto, una de las más grandes que había entonces, 25%. Las calificadoras internacionales elevaron el nivel crediticio de nuestro Estado en siete niveles. Y esto es lo que logramos que, sumada a esta condición, realmente impulsamos acciones para modificar el marco legal que permitieran una mayor participación del sector privado dentro del desarrollo de la infraestructura. Y logramos una inversión también sin precedente y sin recurrir al endeudamiento de 150 mil millones de pesos. Esta es la condición que tuvo el Estado de México durante mi gestión, de la que te podría hablar con mayor amplitud. En el caso de los indígenas, sin duda necesitamos definir con toda puntualidad una estrategia focalizada para apoyar a las zonas indígenas. La zona indígena sigue siendo, lamentablemente, el rostro de mayor pobreza de México. Sigue estando la población indígena dentro de las cifras de la pobreza de México. Y de ocho de diez indígenas viven en condición de pobreza. El mayor, digamos, dentro de la pobreza que ya he señalado, viven 57 millones de mexicanos. Un sector importante y desatendido es el de la población indígena. En el tema de las anomias que señalabas, sin duda tiene que ver con la dispersión que se tiene de más de 120 mil comunidades de muy poca población. Tenemos que buscar mecanismos, primero para lograr mayor concentración poblacional, porque es la única manera de poder garantizar mejores servicios a la población. Y la dispersión ni favorece ni posibilita una mejor atención toda vez que encarece el acercar los servicios a poblaciones desagregadas y dispersas. ¿Cuál sería la tarea? La del reordenamiento territorial en el país. Precisamente para lograr niveles de bienestar a partir de los servicios que se ofrezcan a la población. Tengamos presente en estadística adicional que hoy tenemos un país eminentemente urbano, 76% de la población vive en las grandes urbes, que contrasta evidentemente esta condición de la que México tenía en la posrevolución, donde justamente se invertía. La mayor población de México vivía en las zonas rurales. Hoy tenemos otro país y otro México, donde la mayor población está en las zonas urbanas, tres de cada cuatro mexicanos. Y para ellos es señalado que tenemos que reordenar el territorio, porque lo que es un problema en la dispersión poblacional, como aquí lo apuntaba Enrique, y la ausencia de servicios, también es un problema para quienes viviendo en concentración, no hay planeación territorial y eso impide el que se garanticen los servicios básicos a la población, como transporte, luz, agua, drenaje. Y empezamos a ver fenómenos que son de llamar la atención y de preocupar. Vemos cómo la mancha urbana se extiende, no tenemos crecimiento vertical, pocos espacios verdes para el esparcimiento, para la recreación. Y más grave aún, que los desarrollos extendidos y a mayor distancia, varios de ellos están en abandono, porque no resulta viable para quien es propietario, se ha hecho de una casa que le queda 20, 30 o 40 kilómetros de distancia, pues prefiera o la tiene el abandono, intenta rentarla o venderla y termina por vivir en otro lado. Insisto, concentración en donde hoy tenemos dispersión y ordenamiento territorial, donde hoy tenemos concentración urbana. Y finalmente, Jimena, sobre el modelo económico, ya lo he señalado. El modelo económico por el que me he pronunciado es el de una economía de libre mercado, pero con sentido social, que logre dos objetivos centrales. Primero, crecimiento económico para el empleo, crecimiento económico para generar oportunidades de desarrollo a todos los mexicanos. Y segundo, instrumentos de la seguridad social, como ya lo apunté, para revertir pobreza y desigualdad. Es el Estado el responsable de generar instrumentos de política pública para cerrar la brecha de desigualdad que México vive. El modelo neoliberal justamente fue lo que lamentablemente potenció nuestro país, la desigualdad, el enorme contraste social. Países de la OCDE, de la organización de la que somos miembro, la disparidad entre el 10% de mayor ingreso y el de menor ingreso es una relación de uno a nueve. En nuestro país, la relación entre el 10% de más y 10% de menos es de 25% a uno. Por eso, el modelo económico con sentido social que propicie mayor crecimiento, pero que sin duda el Estado ofrezca niveles básicos de bienestar a la población para cerrar la brecha de desigualdad. Sería mi respuesta. Comenzamos con la tercera ronda, por favor. ¡Venga, Presidente! ¡Venga, Presidente! ¡Venga, Presidente! Perdón, invitarlos a, digamos, guardar silencio para poder escuchar quiénes son los siguientes que van a preguntar. El siguiente es Adriana Anaya Menéndez, 575, José Miguel Barbena, Comunicación, 677, Agustín Aguilar, Ingeniería Civil, 626. Por favor, pasen al frente. Mi pregunta es desde el punto de vista de la Administración Pública. Adrián. Mi pregunta es desde el punto de vista de la Administración Pública. Ya que si fuera Presidente, me gustaría saber qué garantías tengo de que en el país, como en el Estado de México, no tengamos el tercer lugar en carencia alimentaria, último lugar en avance educativo, primero en delitos y secuestros, 33%.